Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la Tierra. El día de hoy les tenemos un video especial dedicado a explicar la nueva propuesta científica en la que la más famosa de las especies de dinosaurio, Tyrannosaurus rex, es dividido en tres especies diferentes. Así que si quieres saber todos los pormenores de este descubrimiento, quédate con nosotros. Y bueno, este 28 de febrero se publicaron un par de notas incendiarias en el New York Times y en National Geographic, donde decían que un nuevo estudio sugería, ojo con esta palabra, que Tyrannosaurus rex debía ser reclasificado como tres especies diferentes. Y como ya todo estaba empezando a arder en redes sociales, el artículo que iba a salir el primero de marzo adelantó su publicación y fue liberado a pocas horas de las notas antes mencionadas. Este fue publicado en la revista Evolutionary Biology, biología evolutiva de la editorial Springer. Su título traducido es El lagarto tirano rey, reina y emperador. Múltiples líneas de evidencia morfológica y estratigráfica respaldan una evolución sutil y probable especiación en el género norteamericano Tyrannosaurus. Los autores del estudio son Gregory S. Paul, paleoartista e investigador independiente, Scott Persons, paleontólogo de dinosaurios y J. Van Ralt, también paleontóloga. Y bueno, ¿qué dice el artículo? Bien, pues este propone una hipótesis y esta es que la especie que llamamos Tyrannosaurus rex en realidad se compone de tres especies y no solo es una, siendo las otras dos especies Tyrannosaurus imperator y Tyrannosaurus rex. Nota, este nombre no se pronuncia Regina, ni Regina, ni Regina como la manejan algunos. Este artículo nos explica que Tyrannosaurus rex estuvo presente en nuestro planeta entre 2.5 y 3.6 millones de años y que en todo este tiempo la especie original cambió y produjo otras dos especies. Esto es, que la especie original y más antigua fue Tyrannosaurus imperator y que, luego, ésta dio origen a dos especies más recientes, Tyrannosaurus rex y Tyrannosaurus rex. ¿Y qué evidencia presentan los autores del estudio? Pues tras analizar a todos los especímenes posibles atribuidos a Tyrannosaurus rex adultos, encontraron un patrón. Patrón que ya había sido notado antes por otros investigadores, que Tyrannosaurus rex tiene dos morfologías, una robusta y una gracil. Pero los autores de este estudio descubrieron que la forma gracil solo está presente en épocas más recientes, mientras que la forma robusta es en realidad dos formas robustas, una muy antigua y una muy reciente. Esto lo corroboraron midiendo el largo del fémur contra su circunferencia en la parte media de la diáfisis. Con ello, obtuvieron índices de robustez del fémur. Adicionalmente, revisaron otras características morfológicas y encontraron otro patrón, que la especie antigua tenía un dentario o hueso portador de dientes en la mandíbula, que solía presentar dos dientes pequeños en el frente, mientras que las especies más recientes solo tenían uno de estos dientes pequeños en esa misma área. A la forma robusta y antigua, con dos dientes pequeños en el frente del dentario y un índice de robustez de fémur de 2.4 o menos, le fue dado el nombre de Tyrannosaurus imperator, y su colotipo, que es el ejemplar fósil que porta las características que definen a la especie, sería el FMNH PR-2081, conocido por su nombre popular de Su. Los otros ejemplares atribuidos a esta especie son los siguientes. A la forma robusta y reciente, con un único diente pequeño al frente del dentario y un índice de robustez del fémur de 2.4 o menos, se le queda el nombre de Tyrannosaurus rex. Su holotipo no puede cambiar, pues está ligado a su nombre, así que este sigue siendo el ejemplar CM9380, que es este que aparece en pantalla. Otros ejemplares atribuidos a esta especie son los siguientes. Y finalmente, a la forma grácil y reciente, con un único diente pequeño al frente del dentario y un índice de robustez del fémur de más de 2.4, se le da el nombre de Tyrannosaurus reyina. Y su holotipo propuesto es el ejemplar USNM 555-000, conocido popularmente como T-Rex de la nación. Otros ejemplares atribuidos a esta especie son los siguientes. Estratigráfica y geográficamente, Tyrannosaurus imperator, la especie más vieja, estaría presente en las partes baja y posiblemente la parte media de la formación Hell Creek. Además de estar en las formaciones Lance, en su parte temprana, Laramie y Arapahoe, así como posiblemente en las formaciones McRae, North Horn y Javelina. Por otra parte, tanto Tyrannosaurus rex como Tyrannosaurus reyina estarían limitados a la parte superior y posiblemente la parte media de la formación Hell Creek. Además de estar presentes en las formaciones Lance, en su parte tardía, Ferris, Denver, Frenchman, Willow Creek y Skollard. Cabe destacar que los autores del estudio no pudieron ubicar con confianza a todos los ejemplares conocidos de Tyrannosaurus en alguna de estas tres especies. Así, por ejemplo, los ejemplares que podrían ser T-Imperator o T-Rex son los siguientes. Los que podrían ser T-Rex o T-Regina son estos otros. Y nuestro querido AMNH 5027 queda en el grupo de los que no se pueden asignar a ninguna de estas tres especies junto con estos otros ejemplares. Y finalmente tenemos a aquellos ejemplares que son juveniles como Jane o el holotipo del presunto Nanotiranus lancensis que, por el alcance de este estudio, se quedaron completamente fuera. Ahora pasemos a los pros y los contras. Como punto positivo, este trabajo propone, de forma muy razonable, que una especie que existió por entre 3.6 y 2.5 millones de años cambió con el tiempo, produciendo especies distintas. Esta afirmación tiene mucho sentido si sopesamos que otros dinosaurios que vivieron junto a T-Rex pasaron por un fenómeno similar. Por ejemplo, en la parte inferior de la formación Hellcreek encontramos a Triceratops orridus. Pero en la parte superior, la más reciente, esta especie evolucionó en Triceratops prorsus. Y antes se afirmaba que esto era solamente variación sexual o bien dos especies distintas coexistiendo. Y pasa lo mismo con Pachycephalosaurus wyomingensis de la parte inferior de Hellcreek, que evolucionó en Pachycephalosaurus spinifer, antes Stigimoloch, de la parte superior de Hellcreek. O como con Edmontosaurus regalis, que se transformó en Edmontosaurus anectens vía el dudoso Ugrunalucucucpicensis, solo que en otras formaciones y tiempos geológicos. O sea que este fenómeno de transformación de una sola especie en otra no es tan raro en dinosaurios, y en Hellcreek parece empezar a resaltarse este tipo de transiciones con estas cronoespecies. ¿Pero qué es eso? Bien, una cronoespecie es parte de un único linaje de transformación y evolución continua de una especie en otra. El proceso evolutivo por el que ocurre esta transformación gradual es llamado anagénesis, y es continuo, por lo que existe una zona gris en la que ambas formas pueden confundirse y solo es posible distinguir claramente a una especie de la otra mirando puntos temporales alejados entre sí. Esto es lo que pasa con Triceratopsorridus a Prorsus y con Pachycephalosaurus guayomingensis a Spinifer dentro de la formación Hellcreek. En el caso de Tyrannosaurus se propone algo distinto, que es la cladogénesis. Es decir, que de una especie ancestral, Tyrannosaurus imperator, se ramifican dos linajes, Tyrannosaurus Regina y Tyrannosaurus rex. Pero vale la pena aclarar que, aunque los autores nombraron a T. Regina, no están 100% seguros de que esta sea una especie válida y ofrecen explicaciones alternativas al escenario extraño en el que coexisten dos superdepredadores colosales en la misma área y que pertenecen al mismo género. Y uno de estos escenarios es precisamente que Tyrannosaurus rexina, el morfotipo grácil, sea en realidad una variante sexual de T. rex, el morfotipo robusto. Pero la proporción de ejemplares de T. rex contra los de T. rex sugieren que, de ser realmente variación sexual, T. rex serían las hembras de la especie y T. rex los machos. Lo cual es irónico por el significado etimológico de sus nombres, pues rex significa rey y reyina reina. Sin embargo, cabe destacar que esto de las tres especies es solo una hipótesis. Y es que, al final del día, toda propuesta de clasificación no deja de ser eso, una hipótesis. Porque hay gente diciendo que todavía no es oficial. Oficial no existe en paleontología, existe el consenso, pero nada más. Y sí, es cierto, aún no hay consenso formal, o sea, publicado en artículos científicos, que son el medio de comunicación de la ciencia. Pero no dudemos que pronto vendrán cartas y artículos destrozando esta propuesta. Porque el consenso no formal, es decir, comentarios en redes sociales, charlas virtuales y demás opiniones por parte de los expertos, nos dicen que ellos no están aceptando esta propuesta con todos sus puntos. Especialmente la validez de T. reyina. Y hablando de esta diva, hay que aclarar algunos puntos de opiniones en redes. Por una parte, se dice que su nombre debería ser Tyrannosaurus megagrassilis. Porque Gregory Paul, en su libro de 1988, Dinosaurios depredadores del mundo, nombró a un tal Albertosaurus megagrassilis, usando como ejemplar holotipo al LACM 23845. Y en este nuevo paper de 2022, ese mismo ejemplar se lista entre los materiales referidos de T. reyina, por lo que según el epíteto megagrassilis tendría prioridad. Pero eso es un error. Si en este nuevo trabajo hubieran usado al ejemplar LACM 23845 como el holotipo de T. reyina, entonces sí sería este el caso. Pero listarlo en el material referido no afecta la nomenclatura de T. reyina en lo absoluto. Si así funcionara la taxonomía, estaríamos resucitando nombres viejos para casi cualquier especie, solo porque se refirió un material o localidad antiguos con otro nombre en la nueva descripción. Otro comentario es que supuestamente el nombre del género y de la especie deben tener el mismo género gramatical. Y dado que tiranosaurus es masculino, reyina, que es femenino, no puede combinarse con este nombre y debería cambiarse por reyine, quedando como tiranosaurus reyine, que significaría el lagarto tirano de la reina y no reina lagarto tirana. Esto parte de una pobre interpretación del artículo 31.2 del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, donde se habla de los géneros gramaticales. Y digo pobre porque ni tiranosaurus ni su raíz saurus son un adjetivo, ni un participio en el nominativo singular. Tiranosaurus es un sustantivo compuesto. Y tal y como lo indica el artículo 31.2.1, los géneros gramaticales no tienen por qué combinar cuando el género es un sustantivo simple o compuesto. Y no, tampoco se le debe llamar tiranosaura reyina, pues el género no se puede cambiar de esa forma por una cuestión gramatical. Y menos si forma parte de un grupo de especies previamente descrito y aceptado. En fin. Otro acierto del artículo es que pone sobre la mesa los límites de lo que es una especie paleontológica. Y gracias a este paper, mucha gente comenzó a cuestionárselo realmente. Y les cuento, una especie paleontológica es un grupo de organismos fósiles que comparten una morfología común y que están contenidos en un rango estratigráfico único y continuo. O sea, que combinamos el factor forma con el factor tiempo, para definir a una especie paleontológica. Y esto es así porque muy pocas veces tenemos acceso al ADN para corroborar patrones reproductivos, flujo de genes, cohesión de linajes y más cosas que se emplean como criterio con especies vivas. Sin embargo, no todo es miel sobre juelas con este artículo, pues este tiene errores graves. Uno de ellos es que los rasgos diagnósticos de los dientes no son diagnósticos, pues la palabra clave de su diagnosis es usualmente. Y un usualmente es por definición no diagnóstico. El otro error es de índole estadístico, pues no se comprobó que la variación en el grosor de los fémures fuera distinta de la distribución normal de los datos, es decir, atribuible a la variación natural de una misma población. Y como en Paleo somos frikis, nos dimos a la tarea de ver si la circunferencia del fémur se ajustaba a una distribución normal. Y luego de una prueba de bondad de ajuste, ¡boom! Los datos combinados de T. Imperator, T. Rex y T. Regina se ajustan perfectamente a lo esperado para la variación de una misma población. Pero tomemos en cuenta la distribución cronostratigráfica de T. Imperator, y asumamos por ahora que es válido. Además, trataremos a T. Rex y a T. Regina como si fueran la misma especie. ¿Qué ocurre? Pues que luego de aplicar un análisis de la varianza y una prueba de T. Student, aquí sí que vemos diferencias significativas entre grupos, y son muy grandes. Así que reconsiderar a T. Regina como parte de la variación sexual de T. Rex es algo que no se debe descartar tan a la ligera. Así como tampoco la potencial validez de T. Imperator. Y antes de terminar quisiera aclarar algunas cosas importantes. Mucho se dice en varios medios sobre si Paul, el autor principal de este estudio, es esto o aquello, hizo tal o hizo cual. Pero eso no tiene ninguna relación con la validez del estudio ni de la propuesta en sí mismos. Eso se llama ad hominem y es una falacia argumentativa. Algo similar, pero llamado hombre de paja, es el tipo de acusaciones que dicen que este artículo fue rechazado varias veces. Eso solo lo podría decir quien no está inmerso en el mundo científico real y no sabe que los papers se rechazan mucho por razones no académicas. Si no, pregúntenle a Lynn Margulis, creadora de la teoría endosimbiótica para explicar el origen de los eucariotas y cuyo trabajo pivotal para la biología fue rechazado más de 15 veces. Otro ataque común contra este trabajo es el rumor de que Phil Currie, especialista en terópodos, retiró su nombre del paper porque inserte aquí la razón inventada de su agrado. La realidad es que hasta que Currie confirme o niegue esto, no podemos saber mucho más. Así que más ciencia y menos chisme. Por ello, les dejaré en la descripción de este video un enlace a una versión traducida de 37 argumentos científicos que enlistaron los autores de este estudio en favor de su hipótesis de las tres especies de tiranosaurus. Esto incluye la respuesta rápida al supuesto de que dos depredadores gigantes del mismo género no pueden coexistir, aunque sí pueden y sí lo hacen. Finalmente, aclaremos un par de cosas importantes. Es muy, pero muy improbable que los especialistas en tiranosaurus rex cedan en los próximos años a separar a esta especie en más, a pesar de que existen muy buenas razones para hacerlo, sobre todo en el sentido antigua a reciente. Esto por la enorme carga sentimental, nacionalista e idiosincrática que conlleva esta especie. Eso sí, nada quitará el hecho de que si por alguna razón se acepta que el más antiguo de los tiranos no es T-Rex, sino una especie grande y robusta, vinculada a los ejemplares identificados por este trabajo, el nombre tiranosaurus imperator quedó asentado un primero de marzo de 2022, y sería el que muy probablemente acabe por usarse, pero por ahora no está aceptado. Así que a esperar y ver qué pasa con esta propuesta, y los estudios que ésta desatará en el futuro, que aunque fuera para negar los resultados de este estudio, provocará un mejor entendimiento del rey lagarto tirano, del icónico tiranosaurus rex. Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales, y no te olvides de dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces, y activa la campanita para saber cuándo subimos un nuevo video. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor, y si tú también quieres acceder a estos beneficios, no dudes en convertirte en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de tres tiranos en la tierra. Gracias.